1, 2, 3 Y a esta hora de la mañana, son las 8 de la mañana con 43 minutos Vamos a revisar la competencia Mueve el sintonizador Ahí deja, no puedo No puedo, no tengo dinero Ahí, 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 ahí deja Estás en la sintonía de 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 Triple 6 La radio Kool en Lima Hi, Dick Hi, Pete Acá estamos los cool, cool, cool brothers Del rock and roll Este es radio triple 6 66.6 FM Radio Kool en Lima Mi nombre es Dick Melo Y te voy a estar acompañando Las últimas 3 horas Las próximas 3 horas Aquí en esta radio Y con mi partner Pete Plin Hi Aquí estamos Bien, súbele, súbele al volumen Ahí escuchamos este tema Que se llama I like enanas Del grupo Dirty Chimpoon Bien, este tema ya se encuentra Entre las 500 most requested songs Del single chart De Bostromania ID, ID, ID Triple 6 66.6 FM La radio Kool en Lima Commercial, commercial, commercial Walkman, Texas Ranger Gel, Butter Margarina, Domicio Alejandro Churumino Steve Spiller Pinup, Snoop Chusquito No Chongo Case, Rancy Rose Bermond Bien, bien, bien En un momento vamos a estar Ya con la llamada de El maestro Vela, velas Vaya, vaya maestro No se olviden Que este fin de semana El lavatorio de Slacks Nos juega El tributo de 6 horas A Winter Rose Y su único éxito Thrill of the Night Que buena Tu estas en radio Triple 6 ID, ID Uy 66.6 FM La radio Kool en Lima Bien, ahora si Estamos con Nuestro Acostumbrado cemento El reporte del mal Adelante Adelante maestro Velas Hola 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 cuñao Hola cuñao Que pasa Acaba de salir del mar Velas Hola cuñao Hola cuñao Saliendo del mar Brother Recién me he metido A las 5 Y acabo de salir A las 8 Con 45 Azumar Debes de estar Más arrugado Que pasa El unaguaná Bueno cuñao Así es la vida Del surfer Brother Un saludo Para la gente Que siempre está Sintonizando La radio Kool en Lima Cuñao Atención Que el mar El mar está slow El mar está flow El mar está Patrick Liver Ya ahí Ra Escúchame Ya mi compadre Ya mi compadre Tienes que darte una Una La fija La fija Si no me das el delivery Al toque Ya perdón brother Al toque nomás Atención Atención A mi gente A mi gente Donde están las olas Más bravas Como siempre Brother Record Ahí venden las olas Más bravas La otra vez me compré Una ola presión Hace un arrocito Le mete su arberja Brother Sale buenaza Brother Así que Para la gente Ola record Y gracias A la gente que me está Auspiciando Brother Gracias Ripuff La gente de Ripuff Que me trae como siempre Los mejores short Los mejores bodyboard T-shirts Humphorn Fine life Durner Cupcake Piston Cupcake Bien Vela Mejor te dejamos ahí Porque Estás un poco Quemol El agua de mar Si te ha entrado Creo que al cerebro Cuñado Puedo despedirme Un saludo Mi gente Brother Y me voy No te quito más tiempo Ya cuñado Ahí está mi gente De Paraca Les mando un saludo Ahí va Alp 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 M House Of Big Wankers Con DJ Hardcore Locro Nasty Cats Con DJ Rocking Crolo Hating Yankers Con DJ Emil Emile Emile Gargolet Y de Paúl Raúl Saúl Mamantú Dale Uy Curujú Ucurrucucú Chancayú Yungyubú 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 Dick Goodbye Pete Ya que locas esta radio Si Finimente se quitaron Nosotros también Nos quitamos Pero regresamos ya Para lo último del programa Estás en Planeta Tu música en inglés Estás en Planeta